Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué pasa si te cuento que estoy con el amigo Conra? ¿Acá al lado? ¿Qué tal, parcero? ¿Cómo le va? Entonces, ¿qué mijo? ¿Bien o no? Les contamos a la gente que vamos a hacer este desafío de oro único y quien lo pierda va a tener que descartar 3 sobres promocionales de 35.000. Exactamente, ¿no, Corío Conra? Sí, 3 sobres y ustedes saben en ese momento lo que duelen las monedas después de esa barbaridad de los Toki, ¿no? Exactamente. Cada uno tiene 10 mejoras de oro. Ya, esos sobres que ustedes saben que van a ir por el SBC de mejoras de oro. Y los abrimos. El que saque mejor media en cada uno tiene un punto, digamos, va ganando. Exactamente. Si uno asume menos puntos, o el que gane menos ahí, pues pierde el desafío. Quien gane el mejor de 5, se salva de descartar 3 sobres de 35.000. O sea, yo... Ojalá vos, ojalá vos. Yo, la verdad, es que vengo golpeado con el tema de descartes. Espero que te toque a vos. Acá es la ida y la revancha va a ser en el canal de Conra. El lugar donde los invito a pasarse, suscribirse. Un canal de super tradeos. Un canal que recomiendo que vayan porque es de mi amigo, el Colombian Boy. Conra, yo ya estoy parado arriba del sobre, no arriba del sí. Porque acá cuando tocas, se te abre. Yo estoy arriba del sobre también. ¿Le damos a la cuenta de 3, 2, 1? Dale pues. 3, 2, 1, ya. La mejor carta. A ver quién me toca. Vamos, 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 vamos. No, eso va a ser malo el mío. 80 acá, vele a li. 83 por acá el señor Benatia. Yo estoy también parado en el segundo sobre. Cuando vos me digas te lo abro. 3, 2, 1, se fue. A ver, voy ganando 1 a 0 a no confiarse. Ir en busca del 2 a 0 es letal. No, me jodá. Querido Conra. No, medio 83, Conra. Estás muy fácil, muy fácil. Tengo miedo. Tercer sobre, Conra. Necesito, a ver, no es tan difícil. Necesito, de los 3 que quedan, ganar 1 más y lo pongo contra las cuerdas al querido Conra. Parces, tienen la inmunda, hombre. ¿Cómo va a ir tan mal? Vamos, vamos. Cuando vos me digas. 3, 2, 1, se fue. A ver, a ver, a ver. No, me jodá. Este es el señor Samuel, en todo 81. Me tocó un gran jugador, pero muy baja media. 77, Conra. Vamos, vamos. Vamos a recuperarnos, carajo. Ay, 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 ay. Te pido, por favor, no pechear. Cuarto sobre. Cuarto sobre. De los dos. Vamos, vamos, que esto se puede recuperar. Uy, yo ya le di, perdón. Ya le di. Le doy, le doy. No te preocupes. Le doy. A ver qué onda. Ay, te lo pido, por favor. No, 80. No te la puedo creer. 79. 79. Vamos, carajo. Vamos. No, no, pará, 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 maestro. Te hice un chistecito. 82. Te metí, te metí el perrín. Te metí el perrín. 82. Y hut de 80. Conra, nada, me cruzo de brazos y le pido a la gente que vaya a buscar los pochoclitos, los maní, esas aceitunitas, una picadita, porque se viene el triple descarte de sobres de 35. Maestro, basta de preámbulo. Vamos con el primero, por favor. Pim, va ahí. Un jugador top 10 quiero. Un top 10. Pim. Nada, nada, por favor. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Bueno, aquí parece que no hay nada. Parece que no hay nada. A ver, sí. No, no va a haber nada. A ver. Se descarta completo. Se descarta completo. Nada de guardarte un consumible, nada, Conra, querido. Vender, ta, ta, ta. Bueno, ya. Se descarta todo, pero por lo menos este sobre no estuvo así. O sea, me da rabias porque ahora sí salen los 83. Vamos con el segundo y sé que no va a salir nada. Vamos, pues. No, ojalá que sí. Quiero un if de la semana, un jugador top 10. No, 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 no va a salir nada. Vea. Vea nada, no se entraba, no pasa nada. Bueno, relajado. Ay, 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 ay. Necesito un poquito de sangre. Quiero gotitas de sangre. A ver. Julio César, media 83. Descartalo. Descartalo completo. Rápido, 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 rápido. Descartado. Y el último. Antes de despedirnos, quiero recordar que en la primer línea, en la descripción, link de la vuelta en el canal de Conra. Los espero ahí. Like, suscribirse, campanita. Y colombiano trolo. Eso también. Dale. Último. Tercer sobre. Conté. No va a salir nada, obviamente. Me hago así, mira. Chau, chau. Adiós. Chau. Y nada. Nada, señores. Fonte, Fonte, que ya cambió de equipo, pero aquí todavía... La sacaste barata. La sacaste barata. La sacaste barata. Muy barata. Muy barata. Muy, muy, muy barata. Gente, nos vamos al video de Conra. No se olviden, primera línea. Like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Canal de Conra. Colombiano. Trolo. Como me gusta a mí. Conra, querido. Un abrazo. Nos vemos en tu canal. Adiós, porgeritos. Chau, chau.